Y recuerden paisanos, vale la pena luchar Por lo que vale la pena tener, y lo imposible solo cuesta un poco más Y arriba toda la región triqui ¡Suscríbete al canal! Y los saludos van para toda la familia Martínez Avendaño De San Isidro del Estado, Putla En especial, ahí va el gran amigo Uriel Martínez Radicado allá en los Estados Unidos ¡Adiós! Y este es el grupo que alguna vez soñó volar muy alto Hoy esos sueños son una realidad ¡Y ánimo mis soñadores de Oaxaca! Mandamos los saludos para toda la familia Rojas De San Martín y Tuñoso En especial, ahí para el gran amigo Raúl Rojas Allá en X-Tactum, California ¡Adiós! 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 ¡Adiós!